La exigencia es a partir del 18 de agosto, el proceso de entrega-recepción. Sin embargo, en la última plática o reunión que tuvieron el gobernador electo y el gobernador constitucional, se aceptó de buena manera, por parte del contador Antonio Echeverría García, que previo a que constitucionalmente fuera exigible, ya compareciéramos a las dependencias, ha habido la total disposición de todas las instancias de gobierno, de todas las secretarías, jefaturas, departamentos, para ir proporcionando toda la documentación necesaria que se aporte el proceso de entrega-recepción. ¿En todas las dependencias ya está trabajando? En todas las dependencias está trabajando con los equipos designados para ello, y ha habido fluidez en este trámite para estar listos. De hecho, ellos ya tienen tiempo, el gobierno actual tiene tiempo preparándose, exactamente, para el proceso de entrega.